Las cosas Cuando vi la luz crecer El día de mi nacimiento Mi madre de puro orgullo Me puso un nombre y fue rolando Sería de pocas palabras Y muy fuerte su mirada Y si un día da la orden O si se hace un comentario No le echen un saco roto Mucho pesa su palabra Y chango siempre lo acompaña Bien vestido y protegido Y así así todo el negocio Y abriendo botellitas En los antros malujosos Muy bien acompañado Acompañado creerme que nunca andas solo Sus collares lo protegen Padre no para muchos Y para otros soy el diablo Y ahí le va Padrinón Saldo y gran cabeza Ese es mi compadre amado Y se ganó mi respeto Hay apoyo y hay palabra Y también hay mucho aprecio Y se valoran sus consejos No me gusta tirar lija Tengo lo que se amerita Y una buena cinturita Abriendo una champañita Abriendo una champañito Y degustando un buen platillo Allá por la mochila Así miran al padrino Y es amigo del amigo Humilde, fin y sencillo Con su santo siempre al tiro Y paseando en un deportivo El diablo no duerme Siempre ándatelo